Chamber Cone Manor, una casa que data de alrededor del año 1100, ahora es un museo que ha mantenido un oscuro secreto durante mucho tiempo. Quédate porque te contaré esta historia. Hoy en día la casa es un museo que contiene muchos muebles y antigüedades, sin embargo antes era una casa como cualquier otra, o casi de hecho. En 1738 durante la restauración del tejado, el propietario de la obra notó que algo estaba mal, vio el contorno de una ventana que no pertenecía a ninguna de las habitaciones de la casa. Cuando inspeccionó la casa se dio cuenta que había un espacio entre dos habitaciones que no era sólo una pared, sino que en la antigüedad debía haber sido una habitación. Cuando derribó la pared se encontró frente a una cama desgastada por el tiempo y acostado un esqueleto. Las investigaciones del tiempo sólo establecieron que era el esqueleto de una mujer, nada más. Sin embargo, una leyenda explicaría este terrible hallazgo. En el siglo XVII la mansión Chamber con Manor fue habitada por William Oatway y su esposa. La casa estaba situada no muy lejos de la casa.